Saludos familia, hoy nos encontramos entrevistando a nuestra queridísima Johanna Rosali. Johanna, ¿cómo estás? Es Johanna. Johanna. Vamos a empezar de nuevo. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Ajá. Johanna, me quiero comenzar. ¿Cuándo te diste cuenta de que las artes iban a vivir en ti y que te ibas a desempeñar en todo este mundo de las artes? Mira, vamos a empezar de nuevo. Yo tengo 74 años, ¿cuántos años tienes? Pues no me trates de tú. Y lo debes hacer con toda persona mayor a la que tú vayas a entrevistar. Si la persona te dice no, no, trátame de tú, entonces puedes cambiar. Pero en principio, te muestras respeto por la edad. Miren, vieron a los ambos videos. Primero que nada, doña Johanna Rosali. Sí, porque usted es Johanna Rosali. Eso de Johanna. Yo nunca había escuchado eso de Johanna. Pero pues, Johanna Rosali. Primero que nada, ponme la primera foto ahí en pantalla, señor director. Miren, doña Johanna, usted dice que no, que sí, que está tala con respeto, que sé yo. Ok. Usted, primero que nada, fue la primera que le dijo, ah, este, ¿tú cómo estás? Y doña Johanna, usted le dice, mire, cómo, cómo, cómo tú, este, cómo usted está, qué sé yo, ni qué bien chévere. Número dos, doña Johanna. Este, usted, mire, rápidamente, cuando fue a, a, a corregir al muchacho, viene y lo toca. O sea, eso no se puede hacer porque usted no lo conoce y usted está evadiendo su espacio personal. Si usted lo conociera, pues chévere. Como usted misma dice, mi piche hankering. Nada, todo bien, pero usted no conoce el muchacho para estar tocándolo. Eso es lo, eso es lo segundo. O sea, si usted quiere, este, corregir a una persona, primero empiece usted. O sea, no se puede estar, se está haciendo las cosas a lo loco. Entonces, a la muchacha, pide la pamoa, que es doña Johanna. Doña Johanna, con el respeto que usted se merece, eso no se hace. Usted la hubiera corregido en privado. Al muchacho en privado. Y tampoco, porque para eso ellos tienen sus técnicos y su, y todo, porque para eso ellos están, ellos están practicando. Y usted no es la, la, la directora, ni la, ni el director, ni el maestro, ni la maestra de periodismo. Usted simplemente es una invitada para ellos entrevistarla. Y de ahí los maestros y maestras van a juzgar y van a, van a corregir a los estudiantes. No usted. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. Vengo rapidito. No se retire nadie. Bendito. Aquí claro que si aquí qué es.